Hola chicos, sean bienvenidos al siguiente video de la serie de cadenas de partidos en la Sumo 11 de 10 Vamos a continuar, a ver, hay que decir que estoy leveleando como loco un poco De hecho para poder vencer al equipo este que nada más le podemos meter dos goles Que fue a fase nacional, fase A Así que bueno, al final le podría ganar, pero chupabanquillos, tres, en serio LOL, entonces tengo que jugar contra este Pero si me costó un poco, pero ya Después cuando ya lo hice fuera de cámara como que a lo mejor por los nervios de la otra vez No le pude meter gol, pero ahora estuvo más fácil Supongo que también, aparte de los nervios, por el nivel también, yo supongo, así que Pues bueno, vamos a jugar contra reservas dos Bueno, chupabanquillos, yey Que leo reserva aquí, pues bueno A ver, duelos, perfecto, ahí está Ok, vamos a ver que tal está este equipo, ¿no? Ok, a ver, saca el dedo Yey, hace mucho que no decía eso A ver, por fin, tres años de espera, los chupabanquillos vuelven a estar en el caldero Yey, el diseño de ese juego está por hoy Vamos a ganar dos y así demostremos al mundo de lo que somos capaces A eso le llamo yo motivación Que no se haga esperar más el partido Ok, chupabanquillos dos Es que ya jugamos contra chupabanquillos uno Lo cual, no nos costó tanto trabajo Se hace que estamos demasiado leveleados en comparación de ellos Y de hecho siento la música muy baja Espérense, a ver Voy a hacer algo No sé por qué le escucho algo baja en la música Espero que no se escuche baja en el video A ver, vamos a ver a estos al equipo Ok, tiene una formación un poco rara Que se concentra básicamente en el ataque A ver, Winston Ok, está pro el diseño de él también Ok, los Bancas también tienen buen diseño, ¿eh? O sea, wow Que remate múltiple Tiene bastante, gasta bastante PTs Yey, a ver Este, apisonadora Ok, este debe ser del Zeus Ok, no sé de qué equipo sea La verdad Este que supongo No sé la verdad De cuál equipo sea Remate Tarzan Raptor Divino No tengo idea de qué equipo sea este Este tampoco O sea, no conozcan a nadie Eren, Meriton Gravedad, ataque afilado A lo mejor este es del ¿Cómo se llama? Del Otaku No, de Otaku no Del Ocul No sé, la verdad Este no sé No tengo idea de qué Este supongo que sí es del Zeus Yey No me acuerdo de haberlo visto En algún lado Medusa, el Zeus Perfecto Y este no sé de dónde sea Pero bueno Tiene escudo de fuerza Yey Supongo que será del De la Royal Aunque nunca lo había visto Así que Yey Vamos a jugar y ya está A ver, con permiso Por favor, yo voy por acá Está curioso que Este tan bajo el volumen No entiendo por qué está bajo Yey Les juro que no he movido nada Ok, bueno, a ver Se le quitamos aquí el muro Ni siquiera me fijé en el nivel, ¿eh? Creo que vimos a un montón de jugadores No me fijé Yey Ok, con permiso Perfecto Eso me gusta O sea, que son jugadores del Zeus Y mantienen su Su bandito O el El trapo ese que tienen En el uniforme Yey A ver Espejimos de balón Ok, pues estamos rotos The Show of Fire ya aprendió su última técnica Y fue un poco Shit, tir Porque, bueno Está sobre la técnica Pero yo me esperaba algo más Para el nivel en el que la aprendió O sea, es tornado inverso O sea No es la gran cosa Pero al menos es por Esta A ver, ahí va Tornado inverso O sea, me gusta la técnica Pero es que yo esperaba algo más Yey Digo, ya tengo el Super Relámpago Que es mil veces mejor Ok, Skull de Fuerza Adiós Skull de Fuerza Yey Pues no, me sorprendió Ok, sigue nublado Es que ahorita estaba Estaba lloviendo Ya se calmó la lluvia Pero sigue nublado Entonces puede llover otra vez Espero que no Igual ya grabé Lo que tenía que grabar De Tomodachi En el 3DS Y es que tenía miedo Que se fuera la luz Porque como grabo Con capturada por Wi-Fi Entonces si se va la luz Se va el internet Se va el internet Se va la señal Entonces Yey Ok, Skull de Fuerza Y ahí está Llegando el perro El pro Ok, a ver Espérate Si me lo puedo llevar Espejimos el balón Ok, le ganamos Bien La medusa esa Yey Ua Oh Adiósito amigo Ok A ver Me la llevo Me la llevo Se la paso a Jut Bueno Se la paso a Fade Ok No alcanzo a hacer nada Pero voy a activar La fase de Fudor A ver La activo Perfecto Ok Eh Que le hacemos No puedo hacer super relámpago El turnero inverso O sea Le da para hacer Dos turneros inversos Pero cuando tiene Todos los petes Como que esté en el Espejismo de balón Yey Toma Ok Ua Ok, le ganamos Perfecto De momento no ha salido Ya ningún partido En el que me pidan ¿Cómo se llama? Que Tenga un equipo de fuego Un equipo de De bosque Para poder jugar Con el equipo Así que perfecto Supongo que A lo mejor Van a ser los últimos Dos partidos Puede ser No sé La verdad Que activa En la fase de Fudor Los pros Ok, a ver Costa giratoria Yo supongo que van a ser Los últimos partidos Si no los últimos El partido después Del chupabonquillos 3 Y supongo que va a haber Chupabonquillos 4 Lo cual ya Por favor Ya Paren los chupabonquillos Va a Jut Ok Jut Perfecto Aún no le pongo Con quien tirar Con la ruptura de relámpago Se me olvidó ponérselo De hecho en el partido Iba a ser la ruptura de relámpago Y no lo puede hacer Porque no No le había puesto A los jugadores O a lo mejor nada más puede Con Mark Y con Axel Espero que ese no sea el caso Por favor Igual El remate combinado Está bastante OP Yay Está Ok, 3-0 Bien Yay En Latinoamérica Se llama doble boost Yay Que sea como doble impulso Pero suena mejor doble boost Aunque no sabría decir Cual me gusta más En ¿Cómo se llama? O sea, cual me gusta Si remate combinado O doble boost En japonés es Twin boost Sí, algo así Twin O sea, es doble Doble impulso Algo así Sí, no boost Es impulso Algo así O sea, tampoco sé Inglés, ¿verdad? De hecho En mi Bueno, en la universidad Hay una materia Que se llama Idioma Donde puedo Agarrar cualquier idioma O sea, el tema random Donde puedo agarrar cualquier idioma Que yo quiera para aprender Ya puede ser básico O intermedio Para que cuente como materia Para el cardex De la escuela De la carrera ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo tenía planeado Agarrar de idioma inglés Porque Digo, para matar dos pájaros De un tío Porque a por eso Tienes que tomar inglés Entonces Digo, pues Si tengo que tomar inglés Y hay una materia En la que tengo que tomar una Tengo que aprender un idioma Pues Remato el inglés Y así nomás Yay El pro O sea, son los hacks live Yay Hacks live El pro Ok Bueno, el caso ¿De qué estaba hablando Del inglés? O ese era el tema en sí Se fue la cabeza Aja Me acaba de explotar La cabeza ¿Qué estaba diciendo? No, sabes que sí Era El retraso Perdón, eh Perdón Es que Por cambiar de tema Sope Entonces Se me va la Se me va la cabecilla Y dice ¿Qué estoy diciendo? Bueno El chiste es ese De que voy a grabar inglés A ver si puedo De hecho Es que El problema es que No sé dónde tengo que Hablar Para grabar la materia Porque Inglés en sí Y la materia De ese idioma Que les comento No está Al momento de inscribirnos Para grabar las materias Que vamos a grabar En el semestre Entonces Supongo que tengo que ir A la dirección A Allá O a Un centro Que se llama COBE Yay Para verlo El idioma Supongo La verdad Ignoro eso Ok Error infernal Los proce Uoh Adiós Ok Perfecto No importa No importa Ahorita se la quito Y A ver Con permiso Es que ya tengo Muchas ganas De terminar La La Bueno Esta cadena Para empezar Con las cadenas De Trona Stone La del abuelo Porque es que Ahí la tengo Y no la quiero Jugar Porque la quiero hacer Desde Desde cero O sea Primeras impresiones Con ustedes No la pasa Porque se hace Que va a ser Fuera de lugar Espejismo De balón Ok Me ganó Me ganó La telearaña El pro De hecho Haciendo Lo que sea Bueno Conectando La versión Trueno Con la llamarada Se desbloquean Dos cadenas Una cadena Que no es tan No es tan 99 Es una cadena Normal Esa ya la hice yo Porque esa no la Voy a hacer en cámara Porque no es tan O sea Está suave Pero No está tan OP Como las de 99 Así que ya O sea Por aguantarnos O sea Para hacer algo En lo que hacemos Esa cadena El abuelo Mínimo hice esa Yo para mí Y estoy bastante pro A ver Hay equipos De Hasta el máximo O sea que es de 90 Y luego otro De 80 Y 75 Si no estoy mal A ver Ok Que tiran Oigan Bajen Por favor Lemón Ahí está Ok Les hago telaraña Yo también Que esto no tiene regate O que Es medio Y no tiene regate O es delantero Que su formación Está muy rara A ver Con permiso Y también En lo que estoy aquí Esperando Acabar esta Esta cadena Estoy leveleando A mi equipo Para tener ya No prometo Tener todas las técnicas Subidas Pero mínimo Tener algunas De hecho ya Mínimo tengo Si no estoy mal Mínimo todas Tienen un nivel subido Así que Y tengo un delantero Bastante curioso Así que Es muy conocido Pero Yo al menos No he visto Que lo tengan En equipos De forma competitiva Lo cual se me hace Un poco Raro A lo mejor Lo tienen como Aura O no sé O a lo mejor Ni lo tienen Pensado usar No sé Se me hace un poco Raro Porque tiene un tiro Bastante OP Así que De hecho Tenía pensado Reconvertirlo De afinidad AIDA Poniéndole AIDA plus Y todo eso Pero Se hace que la ultra técnica Funciona mejor Sí Porque AIDA plus Da como 20% Más en las técnicas Y la ultra técnica Da 25% Si no estoy mal Así que A ver compromiso Igual saca mucho A ver Y luego más Cuando conseguí Las botas De la secretaria De la noche Que da como 70% De tiro O sea está rotísimo Pero para que salga Esta cosa Pues está difícil Se la puse A Bueno al jugador Ese que le digo Que es un misterio Que no lo va a decir Hasta que Haga la cadena Y se lo puse A Paolo Porque Paolo es pro Yo Paolo no saca mucho Paolo no saca mucho tiro Pero Pues bueno Como es mi jugador Foguito Pues lo pongo ahí O sea Tiene tiro decente Pero O sea Por ejemplo Tezcat tiene más Se hace que tengo otro Que tiene más También de bosque Y ahí Está como Paolo está en el top 3 De hecho O sea Habían otros dos jugadores De bosque Se hace que era Shadow Que tenía más tiro Que Paolo Y ahí Pero bueno O sea Prefiero poner a mis jugadores Que me gusten A poner jugadores Rotísimos A ver Compromiso Igual ya gané Así que Háganse un lado Por favor Por favor Te la daña ¿Verdad? ¿Verdad? Técnica OP Que volvió en Galaxy Gua Está pro No es la mejor técnica del mundo Pero Lo bueno de Galaxy Es que Con eso del cuaderno ese Que hace que aumente más De nivel la técnica Todas las técnicas Son competitivas O sea Alcanzan A poder de 280 Como mínimo Y eso está rotísimo O sea Puedes tener casi Cualquier técnica que quieras Aunque sea débil al principio Pero al final Como que se Buste a alguien Pro Así que Ok Le ganamos Perfecto Ok Aprendían dos técnicas Y no me fijé Que aprendieron Por darle rápido A ver Déjenme ver ¿Qué aprendieron Estos pros Eran estos No ¿Verdad? A ver ¿Quién fue? Ah es que ahora para saber Cual fue Ajá Dandy Ok Aprendió a entrar en tormenta Lo cual está pro Así lo fijé pensando Que era de montaña Y me confundí Pero bueno Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Este video Fue bastante tranquilo Más que nada Porque era un equipo De nivel bajo Entonces aprecio para Platicar un poco con ustedes Así que Pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós